Bueno, yo quiero plantear básicamente una preocupación en las tensiones que se dan entre el medio ambiente y el tema de la expansión urbana. A mí me parece que nosotros desde Usaquén debemos hacer una reflexión en torno a lo que está sucediendo con el futuro de la Reserva Thomas-Banderhamen con los cerros orientales que son de estructura ecológica principal y las propuestas de expandir la ciudad. Creo yo que en este momento nosotros como ciudadanía debemos presentar también nuestras alternativas en ese modelo de ciudad, de centro ampliado, porque la expansión de la ciudad sigue depredando el medio ambiente y ahí debemos considerar la densificación. La densificación se puede hacer con calidad, la densificación se puede hacer desde una perspectiva de urbanismo que va a permitir que la ciudadanía esté más cerca a los centros de trabajo, que se pueda desplazar incluso a pie o en bicicleta y evitamos así esa expansión desmesurada. Imagínense viviendo en la calle 300, en la calle 350 y de ahí tomar un transporte hacia el centro. Entonces me parece que es importante que reflexionemos. La Reserva Thomas-Banderhamen no puede desaparecer, es un patrimonio y está en una fase hasta ahora de desarrollo. A futuro imaginemos uno de los más grandes bosques del mundo en medio de una ciudad. Entonces me parece importante que reflexionemos sobre ese aspecto. Asimismo nosotros tenemos 111 hectáreas en la mitad de la localidad. 111 hectáreas que son disfrutadas solamente por 1.300 personas que son socios del Country Club. Imagínense que ahí podemos hacer un parque de carácter metropolitano. Ahí nosotros podemos tener un pulmón de ciudad, pero para el disfrute no de 1.300 socios, sino de 8 millones de habitantes. Creo yo que eso se llama democracia. El fin finalmente de la propiedad, la propiedad en función social. Entonces me parece que este momento de este nuevo COP debe ser un momento en que debe salir a flote el debate de qué queremos hacer con esas 111 hectáreas y que prima el interés general sobre el interés particular. De verdad que esa es una reflexión que también nosotros debemos dar. Gracias. 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 Gracias.